Grint junto a Macro, Daily Benefits Así que vamos a escucharla, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos a verla Volumencito a tope Y comenzamos, loco Macro y Grint, Daily Benefits Oh, 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 oh Oh, esperate, ¿le subo el volumen? Yo siempre vuelvo a perder el control Breakdown Tío Dios Dios, qué bomba, loco Cómo entra y cómo lo hace todo este cabrón Mira, estos chavales Cogen, cogen O sea, cogen El panorama español del drill Y hacen así Lo cogen Al bolsillo Mamá No sé ni pensar que está bien Crazy No le más por qué Ya sé que nunca te creen Menos si ya no te ven Dime lo que pretenden Tú que le den Breakdown Background Smoke, bro Guau, chaval Dios La dice Checkpoint Cali B Pronto Cali T Don't stop Guau Demasiado, demasiado O sea Demasiado bueno Y demasiado diferente A pesar de ser Drill Que sabemos todos Que últimamente Es muy parecido Últimamente Es muy parecido Pero siendo sincero Me llama la atención La cantidad de innovación Que están haciendo los artistas españoles En las últimas semanas O sea Brutal Te lo juro Esto me está gustando Telote ¿Dónde estamos? No podemos acceder De f*** No podemos acceder De deslizar No hacer errores ¿Por qué? Porque Ellos miran En todo el estudio Con voz demoníaca Hay una alma que lo mueve Como mía Que aquí no se fía Mucho amor es para mí Amar Líala No se la pase Ni un día más Ponle tu sello Y envíala Pesa lo pasa Lo mueve Los kilogramos Hago dinero blanco Vestido de blanco Para disparar Como black hoops Tú no puedes hablar Que no 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios! No puede ser tan bueno, o sea, no puede ser tan bueno este tema, hermano. No puede ser tan putamente bueno esta canción. ¡No puede ser! 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 Me piro y vuelvo Me piro y vuelvo luego, ¿sabes? ¿Sabes?